Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zack de la Rocha. Viene. Viene, amigo. Zack, para ti. Bienvenido. Hola, hola. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya me gritaron mil veces que me regresé a mi tierra porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra. Soy extranjero en mi tierra y no vengo a verles guerra, soy hombre trabajador. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la gloria la poderosa nación. Hombres guerreros valientes, indios de dos continentes. Mezclados con español. Y si en los siglos nos vamos. Somos más americanos. Somos más americanos. Que hijo, vean los ajos. Nos compraron su dinero las aguas del río Bravo. Y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada. Con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrobataron. Yo soy la sangre del indio. Soy latino. Soy mestizo. Somos de todos colores. Y de todos los oficios. Y aunque le duele al vecino. Somos más americanos. Somos más americanos. Que todititos los gringos. Y si no miente la historia. Aquí se sentó en la gloria. La poderosa nación. Hombres guerreros valientes. Indios de dos continentes. Esclados con español. Y si a los siglos no nos vamos. Somos más americanos. Somos más americanos. El hijo de Androsacó. El hijo de Androsacó. El hijo de Androsacó.